Me estaba buscando, llegaste al extremo, yo me marido, tu llame se ha muerto La frente conmigo es que tú me cubriste, voy a dormir conmigo, puedo desalvarme Yo tengo presa y conmigo, quiero ventarme, para tus armas, voy a destrozarte No puedo conmigo, no puedo conmigo, no tengo pantalones, la rabia en mi sangre, tienes tu razón Yo tengo causas de un cuerpo que me pierda, hoy estamos juntos, te dejo y conmigo Y si tienes huevos, usalos conmigo Y si tienes huevos, usalos conmigo, no tengo pantalones, la rabia en mi sangre, tienes tu razón ¿Por qué me robaste? ¿No me pagaste? ¿Por qué cada día eso tú pensaste? Mi historia será viva real A veces que mueras, creo que me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve Te atreve, me 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 atreve Te atreve, me atreve, me atreve, me atreve Te atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve Te atreve, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve Te atreve, me atreve, me atreve, me atreve Si mal no recuerdo, tú me alejaste, me atreve Me a un poco de cara, que nada más pensaste Que así son tantos grandes amistas, que con muchos puestos quiero regalarme Pero desde Colombia y Estados Unidos, mi hijo y España las pegan conmigo Ya comencé el juego, ya sale primero No puedo aprender, ya no estoy viendo Te atreve, me atreve, me atreve No olvides de muerte, siento desespera Sonaron dos tiros, distesto silencio La vida es muy importante ¡Viva, te rezo! ¡Viva! ¡Viva, te rezo! ¡Viva, te rezo! ¡Viva, te rezo!